Gracias a los controles realizados a empresas de mensajería en Barranca Bermeja, la Policía Nacional logró la incautación de 110 ampolletas de fentanilo de 10 mililitros cada una, medicamento de uso exclusivo e intrahospitalario. Esta sustancia procedente de Cúcuta y con un avalúo de 28 millones de pesos, se presume sería utilizada para la producción de la droga conocida como TUSI. Nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte del departamento de policía Magdalena Medio, en un área de prevención en el kilómetro 148, en un vehículo de servicio de transporte de mensajería que cubría la ruta Cúcuta-Barranca Bermeja, logran la incautación de 110 ampolletas de fentanilo en presentación de 10 mililitros cada una. Las autoridades adelantan investigaciones para determinar los responsables del envío y el destino final de las ampolletas incautadas. Se advierte que la modalidad utilizada en el desvío técnico para el comercio ilegal de fentanilo, droga considerada 50 veces más potente que la heroína y cuyo consumo puede causar coma, daños cerebrales permanentes e incluso la muerte. De resaltar que este medicamento es de uso exclusivo intra hospitalario y estaría evaluado en aproximadamente 28 millones de pesos. Y este medicamento viene siendo utilizado por organizaciones criminales para la producción del estupefaciente tipo TUSI. Hacemos un llamado a todos los padres de familia y a la comunidad en general para que nos suministren información que nos permita la incautación de este tipo de sustancias que tiene un alto poder adictivo y es más potente que otros estupefacientes. La policía hace un llamado a denunciar este tipo de actividades a la línea de emergencia 123 e intensificará los controles en la terminal y aeropuertos para combatir el tráfico de esta sustancia.